Jalisco registra los primeros ocho enfermos por influenza, confirmó el secretario de Salud Fernando Petersen Aranguren, al mencionar que los pacientes fueron atendidos de manera ambulatoria y solo uno fue hospitalizado. Estamos en el lugar 19 nacional y creo que ha habido una muy buena respuesta por parte de la gente en el sentido de la vacunación. Estamos ahorita teniendo prácticamente dos casos de influenza H3N2, dos casos de H1N1 y el resto de influenza B. Entonces hay de todas, hay ocho casos, no hay ninguna defunción y hay vacuna, esperamos llegar al 70% de la cuota que tenemos que llegar al 31 de diciembre. Las edades de los pacientes que han presentado influenza han sido mayores de 50 años, adolescentes y un menor de un año de vida. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.